Hola chicos, soy Sergio y les voy a invitar a los 3º conciertos en la cocina para el lanzamiento de mi álbum. Espero verlos allí. Gracias. Nos vemos en el próximo concierto. Un abrazo para todos. Soy de Chile. Viví en Dubái durante un par de años. Soy un profesor de música, también un performante. He jugado diferentes tipos de música aquí en Dubái. Este álbum se llama Tesel Sur, del sur. Lo hice en Argentina hace un par de meses. Este álbum es un mix de toda mi experiencia de vida. Este álbum tiene el 10º track con los diferentes ritmos que puedes encontrar. De pop musica, latino y español. Estuve muy contento porque hice el álbum con uno de los mejores músicos en Argentina. Estoy muy contento por el resultado que tengo. Conocer e siente de que eres viento. Que sopla desde nuestro, este álbum con uno de los mejores músicos en Argentina. Un álbum que tiene otro, este álbum con uno de los mejores músicos en Estados Unidos.